Buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, José? Buenos días nuevamente. Efectivamente, aquí estamos en el museo, que está ubicado en el estadio, para quienes quizás no han leído dónde está este nuevo museo, y no lo han visitado seguramente, porque a partir del lunes de la semana que viene se va a poder ingresar. Y vamos a tener la posibilidad de recorrerlo, no con un guía de museo, sino con el presidente del club, que va a hacer las veces de guía, y nos va a ir mostrando las distintas zonas, y además le vamos a ir preguntando todo lo que quieren saber los hinchas. Rubén, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por venir, y bueno, aprovechamos para que los que no tuvieron oportunidad, vayan viendo un poquito, y luego lo hagan presencialmente, obviamente. Bueno, perfecto. Con Gonzalo tenemos muchas preguntas. Empecemos por, ¿qué estamos viendo acá? Esta parte inicial del museo, que tiene que ver con escudos, ¿no? ¿Qué son estas letras? Seguramente el hincha ya más o menos va viendo los nombres y sabe, pero ¿por qué esto acá? Bueno, es a modo de agradecimiento del club y a todos aquellos que hayan colaborado de una forma u otra con donaciones para que se pueda formar el museo. Los nombres que están ahí, desde el que puso una camiseta, y en algunos pusieron hasta 10 camisetas, por ejemplo, otro elemento, la institución decidió hacer ese homenaje y que quede patentizado esa colaboración. ¿Y los nombres de estudiadores también colaboraron en el museo? Así es. Hay jugadores que tuvieron la deferencia de mandarnos sus camisetas, sus guantes en la casa de un arquero. Sí, están acá, obviamente. Y todo aquel que siga colaborando, lo vamos a dejar para la historia del club en esta pared. Ah, o sea que si alguien de repente quiere decir, che, yo traigo esto, puede sumarse acá la estampita, ¿no? Sí, obvio, obvio que sí. No tengas dudas. Esa es la idea, justamente alentar la colaboración para que la gente siga el hincha que a veces tiene en su casa y un elemento que muchas veces él lo considera de valor, pero tiene que tener en cuenta que acá va a quedar para la historia del club. Y cuando vengan, como yo siempre le digo a algunos que tienen cosas en su casa, y me puede pasar a mí mismo, que el día de mañana uno deja de estar, y a alguno que venga quizá no le dé la importancia. En cambio acá va a quedar patentezado su nombre, que lo donó el club y va a estar acá, de por vida. Bien, entonces empezamos acá. ¿Y dónde sigue? Porque va a haber seguramente visitas guiadas a este lugar. Ahora estamos recorriendo con el presidente de San Martín, Rubén Moiselo, que nos va llevando entonces a una semana de la inauguración del museo. ¿Por dónde se puede pasar? A ver, esta es la famosa Copa del 44. Sí, esto es una, para que quede claro, es una réplica. La Copa del 44 la ganó en el 43 San Lorenzo, era la Copa de la República, un equivalente de lo que hoy sería la Copa Argentina, y en el 45 la ganó Estudiantes de la Plata. La Copa del 43, que la tenía San Lorenzo, está extraviada. Nosotros intentamos recuperarla de alguna forma. Anduvimos por todo, San Lorenzo tiene un museo en la cancha y tiene otro en otros lados. ¿De vos su tiempo recuperar este trofeo, conseguir a alguien que haga la réplica? Sí, te cuento algo. Esta réplica la hizo un tucumano. O sea, porque algunos nos sugirieron gente de Buenos Aires y demás, no. La hizo un tucumano, clarito. Y es una muy buena réplica en base a fotografía, claro. Nosotros queríamos tomar las medidas reales y demás. Bueno, no tuvimos esa oportunidad para no tener el elemento físico presencial. Pero bueno, esta copa se asemeja en lo que le siguen las réplicas, es exacta. Si usted ve en la foto, es exacta. Y bueno, es la parte importante, es una parte muy importante en la historia de San Martín. Es la única estrella y el único campeón del norte, de la república, que hay en el norte argentino. Y uno de los pocos del interior del país. ¿Quién hizo la copa, la réplica, sabés? Sí, un muchacho que se llama Javier Díaz. Realmente es un maestro, ¿no? Ahora nos está haciendo réplicas chiquitas, que la vamos a dar la forma y la vamos a vender acá en esta tienda que ustedes tienen a la vista. A la izquierda podemos ver la tienda. O sea, cuando uno ingresa, ve de frente la copa del 44 y ve esta tienda que es parecida al Santo Store, digamos, ¿no? Pero distinto. Bueno, sí. Como verás, tenemos artículos de primera calidad. Están viendo allá un vino Malbec, que es con la etiqueta de tres etiquetas, que son propios del club. Es un vino mendocino, Malbec, de muy buena calidad. Pero es un vino propio de San Martín. Yo creo que no hay muchos clubes tampoco que tengan un vino propio. Copas talladas, gorra, elementos. Por ejemplo, allá hay una remera que dice que revoca el 6 a 1 en la bombonera. A ver, vamos a ver. Nos acerquemos entonces a ver esa remera. ¿Cuánto sale, por ejemplo, esa remera? No estaba antes, ¿no?, en la tienda de San Martín. No, no, no. Todos los elementos que ustedes ven acá son absolutamente nuevos. O sea, todo es material nuevo. Hicimos un convenio en algunos casos con una empresa de nivel nacional que se llama Kiricocho. Ustedes verán ahí cómo arranca el gol. Es uno de los goles que hace Vidal González. De un pase de Moreno a Torres. Torres le da Vidal González y Vidal González la clava al ángulo. Ahí están los minutos que hace. Fíjense que hay tres minutos indicados. Son los tres goles de Vidal González. Como vean, acá a la izquierda está el gol de Unali. Y allá estamos viendo el gol de Jorge López. Son los seis goles que le hace San Martín a la bombonera. Antes de seguir recorriendo, me gustaría verlo acá, Rubén, en cámara. Y que le hagamos las preguntas que probablemente el hincha esté esperando, ¿no? Dice, a ver, pregúntale. No sé, Gonzalo, vos seguramente más que yo le podés preguntar. Gracias, el hincha. Estamos viendo imágenes acá, Rubén, de distintos jugadores que pasaron por el club. Y es inevitable preguntarte de la actualidad. Se habló mucho de consejos de fútbol, de técnicos, de jugadores. ¿Hay jugadores que se están yendo ahora de San Martín? Bueno, es así. Digamos, lo único, concreto y real es la partida de jugadores. Aquellos jugadores que ya no se han tenido en cuenta. En algunos casos porque no tenían uso de opción. Y en otros casos porque no cumplieron las expectativas que se le habían fijado en cuanto a objetivos y, digamos, lo que ellos tenían que desarrollar durante el juego, durante este campeonato que pasó. Ya se fueron cuatro jugadores ante ayer. Ayer se fue un jugador más y hoy se irían tres más. Para que tengas una idea, los tres que se van hoy son los tres que pertenecen a la gimnasia de Gremas de Mendoza. Andrada, el petizo, el enano, que decíamos cariñosamente. Pero bueno, también se va Meritello y se va Chicorini. Y ayer se fue también Quiroga, que era un nueve que trajimos. Se lesionó, tuvo mucho tiempo parado haciendo rehabilitación. Ahora se rehabilitó. Y bueno, nosotros a Martín, en el sentido, como le comentaba en la previa, nunca le dejó de pagar un sueldo a nadie. Nosotros tuvimos jugadores que no jugaron ni un minuto. El ejemplo claro es Cabalín, que se lesionó en la pretemporada. Y bueno, no tuvimos la suerte de verlos jugar ni siquiera un minuto. En lo que respecta a los otros contratos que se vencen en diciembre, la idea es mantenerlos a los contratos, negociar a ver si continúan. Estamos negociando con algunos jugadores que sí nos interesa que se queden. No son muchos, aclaro. Ya tenemos una base, de todas maneras, que ustedes saben que hay jugadores que son propios, que venían de las canteras, de las inferiores. Hay otros jugadores que nosotros incorporamos. Después de muchos años, por primera vez, el club tiene jugadores propios. Tiene jugadores con uso de opción, de préstamo, y en caso de que alguien en algún club se lo quiera adquirir. Entonces, eso es inédito. El último caso que había, creo que fue en el año 2000, que era el caso de Chacana. Entonces, bueno, estamos innovando en ese sentido, innovando en el buen sentido. O sea, creando base para que día y mañana tengamos más jugadores propios y cuando llegue un fin de temporada no tengamos que deshacernos de todo el plantel, como fue en algún caso, o de la mitad del plantel. ¿Se habla de un consejo de fútbol, de un manager? ¿Qué decisión está tomada? ¿Se está viendo? ¿Hay carpetas con nombres? Carpetas tengo muchas. Tengo currículum, no sé, me mandan hasta del exterior, me mandan de todos lados currículum. ¿Nombres? No, no, no. ¿Qué quieres saber? ¿Está ansioso? Yo te cuento, vos no podés dar nombres porque hasta que vos no arreglas con alguien, tirar un nombre es que es tirarlo a la parrilla. Y muchas veces eso es contraproducente. Lo que sí estamos analizando, primero, es si se hace un consejo de fútbol, que es la idea que tienen algunos de los directivos. Otros piensan que directamente hay que ir a un manager y otros que, bueno, que hay que seguir a través de los propios dirigentes. Bueno. ¿Cuáles serían los argumentos, por ejemplo, para el consejo de fútbol? ¿Quiénes lo integrarían? ¿Cuántos serían? Para los que plantean eso, claro. La idea es que se haya algunos ex técnicos, algunos ex futbolistas y algunos directivos. Eso sería un consejo de fútbol. ¿Sin manager? Sin manager. Y el otro sería con un manager, como fue el caso que se acaba de ir, de Alexi. Bueno, y el otro sería que directamente la decisión la tome la comisión directiva. Yo creo que una de las dos primeras va a ser. ¿Se habla de posibles refuerzos? ¿Crees que es muy prematuro todavía para hablar de posibles jugadores para la temporada que viene? Hay tanteos. Bueno, no te olvides que todavía el Nacional B no terminó. Los equipos que están en la vanguardia, hay jugadores que nos interesan. Bueno, estamos esperando que termine el campeonato para poder... Muchas veces no es ético, si bien ir a ir tras de un jugador, un técnico que está dirigiendo o está jugando. ¿Alguna pregunta más de actualidad? Creo que estamos. Bueno, si no, lo vamos pensando mientras vamos recorriendo, porque hay mucho más por caminar. A ver, ¿por dónde más podemos avanzar? Hay que haber una rampa. Recordemos, este es el museo que está ubicado en el estadio. Vamos pasando con Rubén Moicelo. A ver, ¿qué zona? Ahí vemos que está San Martín, ¿no? Si no me equivoco. Sí, es un busto, obviamente, nosotros, nuestro nombre se lo debe a San Martín. Tiene mucho que ver con la historia de San Martín. No se olviden de que San Martín fue el creador de lo que sería la Ciudadela. Y el nombre nuestro viene justamente de esa Ciudadela, de ese fuerte, que construyó para el ejército del norte de San Martín, que después le dio Belgrano, y con el cual después vino en la batalla de Tucumán, justamente en esta zona. Para un dato de color, cuando se estaba construyendo una de las tribunas en este estadio, que pasó por varias etapas y por varios lugares, encontraron una bala de cañón de la batalla de Tucumán, que fue donada al Museo Histórico de la Provincia. Usted acá está viendo la evolución de los escudos, que arranca el más antiguo, el 1929, y se llega al 2020, es el que la actual, la bandera institucional de San Martín. Esa no es tan conocida, ¿no? No, vos sabés que hay que darla más a publicidad. Es una bandera muy linda y la gente tiene que conocerla. O sea, la idea justamente se la puso ahí en un lugar, que es donde vos prácticamente es donde entras, para que la gente tenga conocimiento y la conozca la bandera oficial del club. Bien, entonces uno recorre por acá y va viendo, primero la evolución del escudo, después el estadio. No, esto es la línea de tiempo. Esto es una línea de tiempo de lo que es la evolución institucional del club. Y algunos logros. Donde ahí, por ejemplo, tenés en el centro la famosa Copa del 44, como campeón de la República, ¿sí? Es el equipo que salió campeón. Y bueno, van mostrándote, de hecho, lo muestran, por ejemplo, a Pedro Pablo Robles, que es el jugador que más partidos tiene jugado en el club. Y así va, va evolucionando, ¿no es cierto?, hasta llegar a prácticamente a la actualidad, donde culmina con el 2023 que se inaugura el Museo del Santo. ¿Quién hizo esta historiografía? ¿Quién pensó los datos? ¿Cuánto trabajo hay detrás de esto? Muy mucho trabajo de parte de un grupo muy, muy bueno que tenemos nosotros, que es el Departamento de Historia y Estadística del club. Esto es un trabajo que lleva años. La verdad que fue comenzado, tenemos un viejo historiador que se llama don Roberto Albornoz, y después continuaron otros chicos ya mucho más jóvenes que fueron tomando la aposta y ellos armaron todo esto. O sea, nosotros por dar un ejemplo, sabemos exactamente los resultados que tuvieron todos los partidos que jugaron San Martín de Atlético. En qué minuto se hizo el gol, la formación de los dos equipos, la cantidad de goles. O sea, tenemos toda la historia de San Martín. Entonces, el primer presidente, que no sabíamos quién era, don Romero Castro, que lo encontramos hace un par de años y le hicimos un homenaje, inauguramos un mausoleo, esa es la palabra que nos haría, un mausoleo para que descansen los restos de... ¿El Departamento de Historia y Estadística es conformado por hinchas? Sí, son hinchas, no tengas dudas. Son hinchas nuestros, fanáticos, son chicos que les gusta la historia, que hurgan, buscan, van a la Gaceta. Si ustedes en la Gaceta son muy conocidos, muy conocidos. Es más, la Gaceta hoy está desenterrando cosas que fue a buscar el Departamento de Historia de San Martín. Date un ejemplo, nosotros se encontraron, Perlitas, por ejemplo, ese partido que jugó, se jugó en la Ciudadela, que hace poco hizo una nota, hizo la nota a la Gaceta, que jugó, no me acuerdo, un partido internacional, el primer partido que jugó Palermo, o sea, son cosas que se van, el Batituta, se van desenterrando cosas de, digamos, de la historia, que están justamente en el archivo de la Gaceta y antes en el diario El Orden. Y también en el diario La Tarde y en todos los diarios que existían, no se van desenterrando. Acá teníamos copas ahora, ¿no? Acá empieza la parte interactiva. A ver, ¿cómo es eso? Por ejemplo, vos, vos querés saber qué copas hay acá, vos vas diciendo, tenés que ir del 1928, entonces vos la vas identificando a cada copa, ¿no es cierto?, con los datos, o sea, a través de un sistema digital, vas cambiando de copa, la copa del 44, bueno. ¿Se puede tocar esta copa o no? En realidad, en el futuro va a haber un vídeo, para que ustedes tengan ideas, para que justamente preservar, porque todo esto trata y que trata de preservarlo, ¿sí? Entonces, bueno, acá está Ramiro Villa, que es uno de los integrantes de Palermo de Historia. Y justamente, me decía hace poco, hay que ponerle, Rubén, hay que ponerle un vídeo para preservar, y le vamos a hacer caso a Ramiro. Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Acá estamos con, entonces, Ramiro Villa, uno de los grandes encargados de que esto exista. Vamos a recordar, el museo todavía no está abierto, les estamos mostrando en exclusiva, ahora en vivo, a partir del lunes. Y una de las grandes preguntas es, ¿se tiene que pagar para ingresar o no? ¿O va a ser gratuito? No, va a ser gratuito. La idea nuestra, al principio habíamos pensado que no pague el socio y cobrarle una tarifa mínima, pero no vale la pena. San Martín lo que quiere, concretamente, la institución es que la gente conozca, sea o no de San Martín, primero, no me interesa que vengan hincha, y el día de mañana no, porque conformar como un circuito, parte de un circuito turístico, para el turista que viene de afuera. Nosotros ya presentamos un proyecto a turismo de la provincia, para que la Ciudadela sea como barrio popular, el más popular de la provincia, sea un barrio turístico, y forme parte del circuito, obviamente, del Estadio de la Ciudadela. Bien, perfecto. ¿Y qué se espera para la temporada que viene? ¿El museo? ¿Hay más obras a realizarse? Bueno, dentro de lo que es el estadio, sí. Lo más urgente acá en el estadio, creo que es la construcción de baños en las populares, terminar con una parte que estamos trabajando con la cabina para el periodismo, eso con respecto al estadio. El estadio, la verdad, que tiene mucha obra, mucha obra metida. Ustedes si recuerdan esto, en el viejo tiempo, lo que es la obra, la cantina y el museo, era prácticamente un estacionamiento, acá entraban vehículos, era un piso de cemento, y el techo era la tribuna. Bueno, esta obra que ustedes ven, obviamente, insumió mucho trabajo, así también todo lo que ustedes viven, bueno, lo que se hizo, y que ya es conocido por el hincha y el socio. Y cerrando, ¿qué mensaje se le da al hincha de cara a una nueva temporada, de cara a este proceso de decisiones, que tengan calma, que habrá novedades más adelante? Mira, la calma siempre es necesaria. Hay momentos que realmente uno a veces se desilusiona. El hincha tiene todo el derecho de estar de acuerdo o no, cómo juega el equipo, yo mismo puedo estar en desacuerdo cómo juega el equipo, y más el último partido, al margen del arbitraje, creo que nuestro equipo no patió una vez al arco, entonces yo no es que ignore eso, y me voy a quedar detrás del mal arbitraje. Pero tienen que también, tienen que recuperar la mística el hincha de San Martín. El hincha de San Martín tiene que acordarse de que la Ciudadela es un sitio inexpugnable, por algo es la Ciudadela. Acá, acá, la Ciudadela deviene, como le dice recién, del fuerte, donde luego se libró la batalla de Tucumán, y donde se le justamente nació, pues yo creo que es uno de los comienzos de la independencia de la Argentina. Yo no tengo la menor duda, ese triunfo que fue la batalla de Tucumán, fue fundamental para lo que, desde luego, fue la República Argentina. Bueno, la Ciudadela, históricamente, la llamamos de la cancha, fue un sitio inexpugnable, un sitio muy difícil para todos. Cuando escuchamos a cualquier jugador, ya a nivel internacional, que dijo que estuvo acá en la Ciudadela, cuando le preguntan en el estadio, cuál fue la más difícil, menciona la Ciudadela. Bueno, tenemos que recuperar esa mística. ¿Por qué crees que se perdió esa mística? ¿De dónde, digamos, se hace un análisis de las causas? ¿Qué puede ser? ¿Es el equipo que no contagia? ¿Son decisiones de, no sé, de la dirigencia? ¿Es el hincha que ahora, no sé, está en otra? No, yo creo que hay muchos factores, ¿no? Yo creo que las redes sociales tienen mucho que ver, porque mucha gente pone, cualquiera pone cualquier cosa, y eso, y después lo repiten como loro. Yo tengo un ejemplo, dicen, esta dirigencia no quiere ascender porque resulta más barato estar en la B, mejor estar en la B. Es una estupidez, pero supina, no tiene fundamento alguno. Estar en primera división es el anhelo de todo. Yo antes que presidente soy socio, soy hincha de San Martín, soy fanático, soy enfermo de San Martín. Tengo un hijo que, escucha, que cada vez que perdemos me manda mensajes reclamándome con cualquier hincha. ¿Te putea tu hijo? Sí, obvio que sí. Pero entonces, no repitan esas cosas, por favor, o sea, dejen de repetir que no queremos ascender. Nosotros, el sueño nuestro es ascender. ¿Cuáles son plazos en cuanto a elecciones de técnicos, managers, jugadores? Sí, los plazos normales. Nosotros tenemos que estar, cuando vuelva, cuando vuelva, se va a licenciar al plantel, cuando vuelva ya tiene que estar... ¿Cuándo se va a licenciar al plantel? Mira, eso lo va a decidir justamente el consejo que hoy está funcionando, que está manejando el tema, lo van a decidir esta tarde, pero yo creo que ya en estos días se lo licencia el plantel. Después de la licencia habrá decisiones más fuertes. Sí, hay que empezar a tomar las decisiones fuertes, que es de elegir el manager y el técnico, y de ahí, a partir de ahí, ya tener jugadores vistos que hay que ya empezar a... Algunos quizás están pre-hablados, y algunos tenemos un pre-acuerdo, pero después hay que esperar que eso se concrete. ¿Se hace algún tipo de autocrítica respecto a por qué no se ascendió desde la dirigencia y si es así, ¿cuál es? Se habló, imagino, ¿no? Sí, yo tengo autocrítica y la dirigencia de San Martín tiene autocrítica, no tenga ninguna duda, porque nosotros, en definitiva, si bien este equipo lo conformó principalmente el técnico que se fue, no este, sino el anterior, nosotros, porque era Delfino, la mayoría de los jugadores, salvo tres casos que trajo Alexis Ferrero, los jugadores los trajo, los trajo el técnico, pero nosotros, pero quien dieron el sí final, siempre la directiva, nosotros, respetamos la postura de los técnicos, siempre fuimos muy respetuosos, nos pasó con Pablo de Mune, nos pasó con, como digo, hasta ahora, salvo Frontini que tuvo muy poca oportunidad de armar el plantel, cada técnico que vino le dimos a ellos la oportunidad de armar los, bueno, tendremos que involucrarnos más, o sea, consultar más, pedir más asesoramiento, pensarlo más, o sea, por más que nos diga un técnico tal jugador, nosotros tuvimos, la verdad que jugadores que no estuvieron absolutamente nada a la altura del San Martín, tenemos que orientar la búsqueda a jugadores no tan solo que vienen con un antecedente bueno como nos pasó, siempre lo que trajimos tenían algún antecedente favorable, pero también tenemos que buscar jugadores que tengan el perfil de San Martín y que cuando entran a la ciudad no se les baje las medias. Los hinchas piden por Gonzalo Rodríguez, por ejemplo, los jugadores que marcaron un camino aquí en San Martín, ¿es posible ponerse a charlar con esos jugadores, consideran que son etapas cumplidas? Hay que ver la actualidad de Gonzalo, uno lo quiere al Turbo, pero siempre hay que ver la actualidad, San Martín, la temporada que viene va a ser tan o más difícil que la actual, entonces hay que buscar jugadores que estén bien, a nosotros ya nos pasó tener jugadores que se lesionaron en la pretemporada y no fueron nunca, jugadores como ese 9 que se nos acaba de ir, Quiroga, que jugó unos cuantos partidos, se lesionó y después estuvo dando vuelta a la cancha solo durante 5 meses, 6 meses, tuvimos, entonces tenemos que buscar jugadores que estén en condiciones de jugar en San Martín, como te digo, tanto física como anímicamente, tienen que tener el espíritu de un jugador de San Martín, eso es fundamental, ya no podemos, ya digamos, nosotros en este momento tenemos que buscar jugadores, como te digo, buscar un líder, en este caso hacemos una autocrítica, no teníamos, no conseguimos un liderazgo fuerte dentro del vestuario, el capitán decís vos, sí, el capitán ese que te maneja el vestuario y que lo lleva y si no, bueno, no te digo un coscorrón porque ya hoy en día no se emplea ese tipo de situaciones, pero bueno, le da un golpe de efecto y te puede cambiar el ánimo de un plantel, eso no estaba faltando y bueno, habrá que buscar ese tipo de jugadores. Perfecto. Perfecto, bueno, nos queda mucho por recorrer, no sé si tenemos tiempo, José, porque imagínate que tiene un piso más, vamos a ver, rápidamente, rápidamente, a ver Rubén, tenemos las copas acá a la derecha, a la izquierda seguimos avanzando y tenemos una pantalla donde se ven ahí recortes digitales de la Gaceta, ¿no? A ver, a ver, a ver, que nos cuente, vos tenés varias preguntas para hacerle a Ramiro, ¿no, Gonzalo? ¿Cómo se hizo este proceso? ¿La elección de los recortes también? Bueno, se trató de, en la vitinesta principal, de destacar los trofeos con mayor tamaño, cuadros de formaciones, en la pantalla que estamos viendo, es un trabajo de investigación que se hizo en conjunto con el archivo del diario, en su momento para un aniversario donde se pudo recopilar todas las tapas cuando San Martín fue campeón, recordemos que el club no tiene solamente el título de la República, sino que tiene más de 70 títulos oficiales a nivel local, y destacar todas las tapas originales. Las tapas están ahí abajo, ¿no? Acá, acá abajo están. ¿Eso es original o es copia? Original de la época, que la fueron recopilando socios, historiadores, que la dejaron ahora para visualizarla aquí en el museo. Son tapas originales del diario en ese momento, cuando San Martín salió campeón de los títulos que, bueno, se está acreditando. Y hay camisetas, hay camisetas firmadas, camisetas de época, ¿cuál fue la camiseta más difícil de conseguir o cuál es la que falta por ahí para el museo? No sé si la más difícil, pero una de las más históricas son las que nos dejaron las del 60, que son estas de Piqué que están viendo ahora, que son por ahí las más viejitas con las que cuenta el museo. Tenemos la de Pamperito Toledo, la de Federico Akemeyer, que es la que están viendo ahora, y la del jugador Santos Belli, que está también allá colgada en la parte central de la vitrina. Tremendos estas dos, ¿no? Sí, son la verdad que reliquias por ahí muy preciadas también para los chicos que coleccionan camisetas y que, bueno, hoy se encuentran en el museo. A ver, ¿sí? Mirá, te quería mostrar, esto es una reliquia también. Esa copa es una copa del torneo Eva Perón del año 50 y la entregó en mano Evita al Capitán de San Martín. Evita. Evita. Está la fotografía donde Evita la entrega al Capitán de San Martín. O sea, tiene un valor, o sea, al margen de que vos seas peronista o no, o no, no tiene nada que ver. O sea, hay que tomar conciencia de que esas asas de esa copa original fueron alzadas por Evita Perón y entregadas a nuestro Capitán. Impresionante. Sí. Impresionante. ¿Cuánto trabajo llevó? ¿Cuánto tiempo construir todo esto? Y no, mucho más. Mirá, estamos trabajando ya hace casi dos años. O sea, vos no te olvidas y te reitero, esto era un espacio vacío, hueco, con, obviamente, con nada. Entonces, primero había que hacer todas las partes estructurales, que como verán es bastante importante. Y después, bueno, había una parte ya hecha por el Departamento de Historia que es lo cuanto a estadística. Vos si te vas, por ejemplo, allá... Sigamos avanzando, sí. uno avanza un poquitito más y ¿qué se encuentra? No, pero justo... A ver, justo está... hay distintas pantallas, porque claro, uno tiene acá testimonios de distintos referentes, ¿no?, del museo. No sé vos, Gonzalo, cómo lo ves, pero uno está todo el tiempo estimulado, camina y está estimulado desde revistas, diarios. Lo que quería hacer a los dos es que en todo momento recalcaron que el museo era uno de los más importantes del país, ¿qué los diferencia por ahí de museos de otros clubes? Mira, yo... A mí no me interesan las diferencias. Nosotros nos interesa lo que nosotros... Lo que hizo esta directiva junto con el Departamento de Historia. Nosotros reflejamos la historia de San Martín, o sea que las futuras generaciones van a seguir aportando y van a tener oportunidad de saber quién fue el... Por ejemplo, de saber quién fue el primer presidente. Acá en esta pantalla que es justo, bueno, de alguna llave bajada, lo abrimos para ustedes. Ahí están todos los presidentes desde el primero hasta el último que en este caso es quien les habla. ¿Cuáles son las obras que hicieron? Este es un libro digital que bueno, que tome entre el estero. Algunas llavecitas por ahí no las subimos, estábamos buscando a ver cuál fue, pero bueno, también como en el caso anterior vos vas pasando y vas viendo la obra de cada uno. Acá tenemos un jugador como Troy Tiño. Sí, ahí vuelve la cámara y vamos a hacer la última parte del museo que nos queda entonces. A ver, ¿quién está hablando acá? Troy Tiño, ¿no? A ver, ¿quién está acá? Está Ricardo Troy Tiño, ahí lo están mostrando. Se busca dos jugadores que sigan perteneciendo al club, por ejemplo, en este caso la rana Troy Tiño y también aparece el maestro Roldán donde se le hace una entrevista y lo que para ellos significa San Martín. Seguimos avanzando hacia allá. Qué bárbaro, ¿no? Se ve. Recuperar también esos jugadores que pasaron por San Martín, darle un espacio en el club. Sin duda. Vos fijate que, por ejemplo, el museo se llama Juan Carlos Carol, ¿sí? Que tiene que ver justamente con alguien que marcó una historia. Quizá los chicos no sepan, pero Juan Carlos Carol fue jugador y fue técnico de San Martín. Bueno, acá están viendo la parte de fútbol femenino. También queríamos que esté presente la parte de fútbol femenino, ¿sí? Este es Nancy Boyanowski, es una de las pioneras que se llama del fútbol femenino en Tucumán y en Argentina. No se olviden que el fútbol femenino no tiene mucha antigüedad. O sea, ellas fueron justamente las formadoras las que primero se animaron porque antes decían, se decía cualquier cosa de la mujer que juega al fútbol. Bueno, Nancy es una de las pioneras, una de las que primero jugaba al fútbol en Argentina y en Tucumán y bueno, se merecieron un homenaje, ¿no? De parte nuestra. Espectacular. Y ahora vamos a llegar a la parte de la parte Bueno, está buenísimo el museo, ¿no? Y ¿cómo está presente la Gaceta? Con un montón de información, la Gaceta reflejando, por supuesto, la vida de Tucumán y ahí San Martín, Atlético, claramente tienen mucha presencia. Ahí me avisan que volvió el móvil, Matías, te escuchamos, había habido un pequeño corte, se volvió a cortar. Bueno, el museo abre el lunes para los que quieran recorrerlo, pero Moicelo habló un montón, ¿no? El futuro de San Martín, Matías y Gonzalo le preguntaron de todo, refuerzos, qué va a pasar con la dirección técnica, bueno, con el ascenso, eso que dicen que no quieren ascender, que se quieren ascender, muchísimos, muchísimos temas. A ver, me dicen que ya estamos de vuelta, Matías, te escucho. Tenemos un diseñador, Timmy, es un capo, la verdad es un capo, es tucumano también, o sea, para que ustedes tengan el ideal, casi todo, prácticamente todo lo que se hizo acá, lo hicieron los tucumanos. Esto lo hizo un tucumano también. También lo hizo un tucumano. Todo tematizado, José, mira con la historia de San Martín. Con San Martín, exactamente. ¿Vas a darle alguna duda más porque estamos cerrando ahora sí? A ver, lo último. Si bien no es lo último para ver en el museo, le faltaría todavía el vestuario local donde hay muchas cosas interesantes y se sale a partir de allí al, ¿cómo se llama? Lo que sería el estadio para que va a la cancha pisar el verde césped, como yo digo, de la Ciudadela. Este es un multimedia de preguntas, o sea, es para que te contestan preguntas. Ah, perfecto, una especie de preguntados con la historia de San Martín, imagino, ¿no? Los goles de Santos en la final deportiva Pate en 2005 y te pregunta Serrano y Gustavo Ibáñez, Walter Moreno y Juan Morales, Juan Monge y Nicolás Olmedo. A ver, una pregunta más. La idea del vestuario, ¿cómo surgió? Por ahí no muchos hinchas tienen la posibilidad de conocer el vestuario del equipo del que son hinchas, ¿qué palpás vos que sintieron los hinchas al ver ese vestuario? Yo le vi el día de la inauguración, le vi la cara a la gente, a los hinchas, a los socios, realmente, después de un golpe duro como fue la eliminación, creo que fue una caricia al alma de los hinchas y de los socios, y para nosotros también, porque es como que estaba muy golpeado, la verdad que ese fin de semana fue tremendo, había que hacer un duelo, yo dije, yo no tengo miedo de decirlo, sí, lloré y tuve que hacer un duelo por esa derrota. Pero bueno, después inaugurar el museo y mostrar esto, esto es una caricia al alma para el hincha, el socio, y para el propio dirigente también, que necesitaba retomar impulso para iniciar otro campeonato más, otro intento más, y lograr el objetivo final, que es la ascender, que nosotros sí queremos ascender, o sea, es nuestro sueño, como hinchas, como socios, y como directivos también. ¿Alguna pregunta más, Gonzalo? Estamos, estamos. Estamos, muchísimas gracias Rubén por este tiempo, y queda la invitación para los hinchas, ¿no? Sí. ¿Horarios y días? Bueno, lunes a viernes, desde el próximo lunes, igual ya está mido que hay gente que está visitando, lunes a viernes, del próximo lunes, lunes a viernes, de 9 a 16, y los sábados, de 9 a 13, ¿sí? Tienen, como le digo, tienen para venir, recorrerlo, le faltó una parte importante, que es el museo, que es muy, 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 muy bueno, muy bueno, hay muchas cosas para ver ahí también, en la próxima hacemos una nota ahí. Muchas gracias, pasa que había muchas preguntas para hacer de la actualidad, ¿no, Gonza? Teniendo en cuenta lo que pasó durante las últimas 3, 4 semanas en San Martín, con el aniversario, con la resolución finalmente del último partido, y con la inauguración de este museo, que a partir del lunes va a estar disponible para los hinchas, en los horarios que acaba de decir el presidente José. Buenísimo, Matías, y eso del vestuario me parece que está muy bueno, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno va a recorrer el Camp Nou, el Estadio del Barcelona, no podés entrar al vestuario local, recorres el museo, es algo parecido, entras, tenés la tienda, la entrada, después vas al museo, después recorres la parte interna del club, pasás por la zona mixta, donde los jugadores dan las conferencias de prensa, después de los partidos, etcétera, y terminás en el vestuario visitante, no en el vestuario local, que también tiene una mística especial, porque imagínate, por el vestuario visitante del Barcelona, pasaron todas las estrellas del fútbol mundial, en algún momento, de hecho, hay televisores prendidos dentro del vestuario, en las caras, o los jugadores que estuvieron ahí muchas veces, y de ahí salía el campo de juego, pero no quizás el vestuario local, vas por el vestuario visitante, ¿no? A ver, José, sí, nos dicen que tenemos, si vamos un poquito rápido, tenemos la posibilidad de llegar hasta ahí, y cerramos, si te parece, Es un lugar muy íntimo, pero que tiene una simbología especial, y que está muy bueno poder mostrarlo. Vamos directo para el vestuario, Matías. Perfecto, sí, no, imagínate las historias que habrá habido ahí, todo lo que, ah, claro, y esto es lo que no habíamos llegado a mostrarles recién, perfecto, todo interactivo, uno puede ir moviendo, y va viendo ahí la historia, de los presidentes, perfecto. Bueno, vamos caminándose ahí, entonces vamos al vestuario, ¿qué debería decir Rubén, mientras vamos caminando? ¿Qué debería decir tu placa, cuando, bueno, ya finalices? ¿Qué debería decir de Rubén Moiselo? que fue el presidente que le dejó algo al club, o sea, que le dejó un legado. ¿Esto es lo que, al menos desde lo palpable, es lo que más va a quedar respecto a tu gestión? y es una de las grandes obras, pero en este momento, para que ustedes tengan idea, ya se están cavando los cimientos para instalar el futuro micro y mini estadio, para el basque y el volei, en el complejo. La remuneración del complejo es fabulosa, lo que se está haciendo en el complejo es tremendo, o sea, tendrían que recorrer, dedicarle más de un programa al complejo también, porque lo que se está haciendo ahí es tremendo. Bueno, acá hay otra de las vitrinas que es muy bonita, con la placa histórica, una réplica del estadio. Perfecto, a ver, Santi, vamos a mostrar esta parte, mira, justo esta parte, ahí tenemos. Bueno, estamos ahí con un problemita de conexión, se ve que ingresando ya a la parte interna del club, quizás haya algún problema de licencia. Nosotros vamos a una pausa, y a la vuelta vemos si podemos mostrar el... A ver, ahí está. Por ejemplo, estos dos paneles que están viendo acá, hay mucho de lo que es estadística, lo hizo el Departamento de Historia de San Martín. Perfecto, completísimo, muchísimos datos. Cuando uno viene, ¿cuánto va a ser más o menos la visita guiada? ¿Cuánto va a durar? No sé mucho. Acá tenés los jugadores con más goles, los jugadores con más partidos, donde hablábamos justamente de Pedro Pablo Roble, que llegó a jugar 431 partidos en San Martín. Acá tenés los primeros partidos oficiales de San Martín en cada ciudad argentina. Eso es todo un trabajo impresionante que hizo el Departamento de Historia. Porque aparte, nosotros desde el costo periodístico lo estamos pensando cada dato, chequearlo mil veces antes de imprimir, ¿no, Bonza? Bueno, a ver, avanzamos. Zona de vestuario, seguramente... entrar a la zona del vestuario, el escudo del fondo iluminado. Sí, sí, sí. Impecable. A ver, imagino a los hinchas del otro lado con una mezcla de sensaciones, ¿no? A ver. Y ahora, esto sigue siendo parte del museo, ¿verdad? Sí, sigue siendo parte del museo. Acá, a la derecha, justamente se destaca lo que hablábamos respecto a lo que es la ciudadela y por qué se bautizó la ciudadela. Tanto por San Martín como fue el fuerte de la ciudadela, ¿no es cierto?, creado para el ejército del norte por San Martín y luego utilizado por El Grande. Perfecto. En este otro costado hay una... lo que sería también es otro trabajo impresionante que es la evolución que tuvo el estadio de la ciudadela. Desde 1930 cuando estuvo en... O sea, perdón. Sí, en 1930 va avanzando hasta el ciudadano del 22. Bueno, porque no tuvimos una serie única, tuvimos varias sedes. ¿Cuánta capacidad tiene hoy el estadio? Siempre se habla de eso. 30.000. Miren, eso estaba en un tacho de basura prácticamente, lo estaban tirando. Esas son las viejas... ¿Números? A ver, ¿se puede levantar? Uy, impresionante. Uy, mirá el 7, justo es mi número, ¿eh? Quiero decir que es mi número de este año. Espectacular. Bueno, sí, se habló tanto del 7. Se habló tanto del 7. Espectacular. Bueno, seguimos. A ver. Ustedes pueden pensar que están todas las camisetas que tuvo San Martín desde el año 1909 hasta el 2023. Hasta la última blanca que es la última blanca de Kelme que salió. Ahí están las tres últimas de Kelme, las anteriores. ¿Y la que más te gusta? A ver, señalame acá la que más te gusta. me gustan todas. Yo como hincha de San Martín te digo... Pero hay que elegir una. Todas. Esta es histórica. Esta, me acuerdo del Ratón Ibañez, ¿no? Sí, esa, ahí lo ves a ese y la ves al Ratón Ibañez. No, no hay duda. La ves a este y aquí lo ves. Lo ves a Campodónico. Sí, Te das cuenta así. O sea, cada camiseta te representa algo. O sea, bueno, obviamente me gusta mucho la última blanca, ¿no? La blanca. Bien. Y acá tenemos técnicos destacados. Estos se eligieron, están elegidos justamente por la gente de la historia y destacan, mirá, nadie sabe quién es Roberto Santillán, pero tiene 33 títulos oficiales con San Martín. ¿Qué serían oficiales? Oficiales son títulos que... O en AFA. ¿Cómo no? En este caso homologado por la Liga Tucumana de Fútbol, porque son títulos locales. Recordemos que lo de esto de jugar en las ligas nacionales no es de ahora. Nosotros tenemos 114 años, pero antes no se jugaba a nivel nacional. Sobre el final también me sorprende, veo dos nombres que ya también lo empezaron a pedir los hinchas para hacerse cargo del equipo. La actualidad siempre vuelve. A ver, ¿quiénes de estos tres podrían volver? Bueno, sabemos que Carlitos Roldán, yo tengo muchas charlas con Carlos Roldán. Carlitos Roldán, por su edad y demás, está dispuesto a dar una mano pero no casarse un buzo de técnico. O sea que podría ser si es que... Posible manager. Sí. Él podría estar en otra función. Quizá tampoco de todos los días, por su actividad periodística, por su edad, o sea, no hay que exigirle tanto, hay que buscarle más que nada un lugar para que ayude, colabore y asesore. Si es que prospera la idea del consejo de fútbol, por ejemplo. Por ejemplo, un director deportivo, hay 10 mil formas de canalizarlo. ¿Caña? Dieguito Caña, Dieguito Caña es un excelente, me tocó a mí tratar con él, es un excelente persona, un excelente técnico, pero yo creo que no está en condiciones... Él se retiró del fútbol. Al menos por ahora él dejó de dirigir y tomó una decisión, no sé si por problemas de salud, por lo que fuera, respetamos esa decisión. Y Darío, también un técnico que le dejó el último ascenso a San Martín, siempre presente, me manda siempre mensajes, siempre presente con San Martín, lo quiere mucho el club, es un tipo que es muy trabajador y que no tengo duda que se siente identificado con San Martín. Le damos un pasito al vestuario. Le damos un paso al vestuario, cerremos el vestuario porque dice producción que tenemos que ir cerrando ya, estamos sobre el cierre del programa. Ahora sí llegamos, este es el vestuario, a ver, para sacarnos la duda, de los jugadores, o sea, esto o no, o esto es recreación, esto es recreación. Sí, una recreación de lo que sería un vestuario. Pero es parecido, digo. Sí, sí, la idea es esa, de que sea parecido, fíjate que tiene hasta los almohadones, que, y acá, acá hay un elemento más, mirá, este es un elemento técnico, también lo hizo un tucumano, vos elegís acá, te parás, dicen el punto ese, creo, ahora hay muchas luvas, está ahí medio complicadas. Claro, está un poco quemada la imagen, te sacaba una foto con los jugadores. Sí, cuando está prendida esta luz no sale bien, cuando funciona el museo esa luz no va a estar prendida, ahora no toma ese tipo de precauciones, pero después va a ser el código QR, vos lo vas a tomar el código, lo subes a una página y de ahí vos lo bajas a la foto. También hay imágenes que utilizaron los jugadores para poner en los bancos de suplentes, todo. Esto es la recreación de lo que ellos tienen en el vestuario nuestro, para que ustedes tengan una idea. ¿Sí? La pizarra. Esa fue la última pizarra que usó el técnico, la sacamos. Ah, pará, me estás jodiendo, ¿en serio? No, no te pudo, es esa. ¿Cómo? Pero no se entiende nada. No, pero sí. La fueron escribiendo después. Los chicos la escribieron, sí, vinieron, obviamente, vos fijate, cada uno deja un mensajito, deja algo. Perfecto, pero es la pizarra que se usó el último plantel. Hasta el último día de este sí. Y la balanza, inclusive, si ustedes ven allá, una balanza histórica, la que se hace muchos años, ahora ya tenemos las digitales, le pedimos, le quitamos y le compramos tres digitales para que tengan y lo último antes de que nos vayamos para que no se pierda, porque es importante, es rescatar. ¿Quién es el utilero? En nombre de él todos los que pasaron como utilero, Dante Bautista y también a nuestro canchero y en nombre de él a todos los que fueron en algún momento cancheros de San Martín. cerrada la puerta, pero ahí hubiéramos entrado al estadio. Muchísimas gracias, Matías, por este móvil, por este...